Vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Y una chocita en el campo y en ella nos meteremos Y una chocita en el campo y en ella nos meteremos La guitarrina, ya la guitarrina Su padre le va a comprar y que para feria un montón de lina Su padre le va a comprar y que para feria un montón de lina Era mi primita hermana y una linda calotera Se manda a hacer un vestido y no le paga la costurera Un rego marcado